A propósito, según FECODE se van a incrementar estas marchas. En otras noticias, el Plan Nacional de Desarrollo va en detrimento de la salud de los colombianos. Así lo denunció el gremio en Antioquia. Por ejemplo, insisten los médicos, en el POS se plantea un segundo copago, es decir, si usted necesita acceder a un medicamento que no está en el POS, la tutela le facilita el tratamiento sin ningún costo. Con el Plan de Desarrollo, si el medicamento tiene un costo de 200 millones de pesos, deberá pagar el 4%, es decir, 8 millones de pesos. Según AESA, con el Plan Nacional de Desarrollo, acceder a la salud será una operación de alta complejidad, pues ahora el POS tendrá un segundo copago. Es un nuevo tributo, si se quiere, que se le pone a los pacientes que utilizan medicamentos o servicios que están por fuera del plan de beneficios. Esto es una cosa regresiva. Hemos puesto un ejemplo, un medicamento que hoy se trata a los hemofílicos, vale 200 millones de pesos. Si se pasa el Plan Nacional de Desarrollo, se le cobrarían al paciente alrededor de 8 millones de pesos al año por este medicamento como copago. A lo anterior se suma que según el Plan de Desarrollo, los problemas financieros y desfalcos serán subsidiados del bolsillo de los colombianos. El Plan Nacional de Desarrollo plantea que seamos todos los colombianos a través de los impuestos que tributamos, que hacen parte del Presupuesto General de la República, con los cuales se crea una especie de fogafín y se le pague la deuda a las EPS, es decir, se van a socializar las pérdidas. El gremio propone que se retiren los artículos del Plan de Desarrollo y más bien se planteen leyes orgánicas que reformen de manera estructural el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!